Hermosos pitufitos, respétame a mí. ¡Tontín! ¡Saltamos! ¡Vamos, filósofo! Hermosos pitufitos azules. ¡Por favor, chicos! ¡Me encanta! ¡Familiares! ¡Me encanta! ¡Familiares! ¡Pitufinos! ¡Pitufitos! ¡Pitufitos! ¡Familiares! ¡Familiares! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Azulú! 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 ¡Philosophores! ¡Philosophores! Santa, ten cuidado Ten cuidado Saltamos todos Saltamos todos Saltamos todos Ya fui más rápido Saltamos todos El pitufo filósofo El pitufo filósofo tiene fuerza Cama de pitufitos Vengan ustedes Es mi pitufitos Es el malo del trabajador ¿Qué quiero? No, 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 no